Hola amigos de YouTube, de mi barrio Shecam, Brooklyn, Nueva York. Aquí estamos grabando en Brooklyn, Coney Island, en Luna Park, Juegos Mecánicos, aquí en Brooklyn, Coney Island. Vamos a empezar aquí en los Juegos Mecánicos, espero que les guste el video. Vamos a ver aquí qué tanto hay de los Juegos Mecánicos. Aquí vamos a estar entrando, espero que les guste el video. Saludos a todos de Guatemala y México en todas partes. Estos son los Juegos que hay aquí. Aquí estamos, aquí en Luna Park Brooklyn, en Coney Island. Espero que les guste. Aquí vamos paseando. Aquí están los Juegos. Juegos Mecánicos. Espero que les guste. Y saludos a todos los paisanos de Shecam allá, que se encuentran. Aquí estamos grabando, aquí están los Juegos, Peluches, Juegos, Juegos de Máquilita. Aquí están la gente disfrutando de los Juegos. Espero que les guste. Aquí están. Lo que pasa es que aquí hace mucha ruia. La música. Pero en la noche se ve mucho cojo. Aquí están los Juegos. Los peluches. Juegos para ganar. Aquí está. Aquí es Wander. Mira, todo el cielo lleva a subir. Mira, quiere subir. Aquí está la casa del terror. Mira qué. Aquí están los zombis. Ahí entra uno, ahí se espanta uno. Aquí adentro. Los juegos. Aquí están los carros. Para subir en esto. Para subir en esto sí da miedo. Mira. Mira que eso sí da miedo. Mira. Miren. Mira. Aquí hay un carro loco para jugar aquí. Ahí están los juegos. Este es un tren o una nave. Está bonito, mira, hay juegos. Este es como un tiro al blanco. Mira, este es la rueda Chicago aquí en Coney Island, Brooklyn, Nueva York. Este es Stop Zombies. Ahí puede entrar uno para ir a ver los zombies que están adentro. Mira, es ese. Hay que tener los zombies. Oye, mira, este es para entrar donde hay zombies, ¿no? Sí. Ese es para entrar cinco, ¿cuántos? Solo se puede pagar con credit card. Sí. Ocho dólares por persona aquí en Brooklyn. Mira, esta es la rueda Chicago aquí en Coney Island. Espero que les guste. Si les gusta el video, comentan para que vamos a grabar más. Y también podemos ir a grabar en Manhattan, en Queens, en el Bronx, Staten Island, Long Island. También ahí se puede. Solo comenten. Si les gusta el video, vamos a hacer más videos. Sí. Mira, es este. Lo que pasa aquí. Este sí que da miedo porque este está grandísimo. Miren, este. Aquí va la gente, miren. 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 Ahí está. Este es un... Este es un lugar donde... Este es un... Este es un... Un King Kong. Como el que sale en la película de King Kong. T nessa botas. Este otro, tú lo conseguís. Y este es el... El pirata del Caribe. Y este es... Este es un... Este es una calavera. Una calavera. Y este es un... Un hombre tocando piano. Una calavera. Ahí está el dragón. Mira, hay un dragón aquí. Dios está conscious of these getting free to the greatest disease. Un dragón, un dragón calavera, mira, aquí está un dragón calavera, aquí ese es un poco de gama, mira, este es, para que lo vean, si les gusta, comenten, y aquí está para jugar, todo eso, espero que les guste, aquí estamos, aquí hay juegos, y mire, ese es otro juego, la verdad, no sé cómo se llama, se ponen dos personas en esa bola y suben hasta arriba, y la verdad, aunque me pagaran para subir, jamás me subirían esa cosa, mira, este es el, montaña rusa, esta es la montaña rusa, ahí donde suben la gente, para disfrutar aquí en los juegos mecánicos, espero que les guste, se ve mucho mejor de noche, pero ahorita es, ya son a las 6 de la tarde, pero, esto, está soleado todavía, miren, eso sí que da miedo, hasta gritan la gente adentro de tanto miedo, que da vuelta esa cosa, así que es grandísimo, la gente se sube hasta arriba, miren, miren amigos, si les gusta el video, comentan, y, lo que pasa, ahorita estoy grabando, con celular, y muy pronto voy a, a grabar con un GoPro Giro 7, yo me imagino con eso va, se va a ver, se va a ver mucho mejor, espero que les guste, y, saludos a todos, donde quiera que se encuentren, aquí estamos, y aquí, desde aquí, miren, ese es el, el nuevo Chicago, mira, miren, se va a ver, Gotolo, se va a ver, se va a ver, si, en el España, ¿nos comenta? Miren los peluches que aquí están. Si uno puede meter bola en esas canastas, puede ganar uno con estas peluchitas que están aquí. Y estos son los fuegos. Miren los osos, osos grandes, hay osos capestros, rosados y unos pandas con pequeñitas en la mano. Esos son pandas bien bonitos, son grandísimas pandas, son bonitas, son como el Kung Fu Panda. Miren esa cosa, para ir en esa cosa, sí que eso da mierda. Miren esta cosa. Está aquí listo ya. Miren. 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 Miren este también. Este también. Imagínense. Imagínense esa cosa también. Llega a subir hasta arriba. Después bajar. Así que eso sí que da miedo. Mire. Mire. Eso sí que da miedo. Y eso dos personas están adentro. Y baja y sube hasta arriba. Eso sí que da miedo. Mire. Hasta arriba están adentro. Y esta cosa es donde sube la gente. Que da miedo hasta arriba. Hasta arriba. Mire. Hay gente arriba. Mire que da miedo. Y miren esto. Esto es donde van a subir. Mira. Mire esto sí que da miedo. Esta cosa que da vuelta. Mire. Miren esto. Si animarían a subirse en esto. Mire. Mire esto. Imagínense. Subir en esta cosa. Wow. Así que da miedo. Comenten si se animarían a subir en eso. Este sí que da mucho miedo. Si les gusta algún día subirse en este juego o ya han subido, comenten en ese también. Si les gusta el video, danos un like en mi barrio Shekhan, Brooklyn, New York. Aquí ya están esperando que bajen y ya después van a subir otro. Aquí ya están los dos personas listos para subirse hasta arriba. Pero echen hasta arriba, arriba. Este sí no me gustaría ir en esa cosa nunca, jamás, aunque me paguen por este. Si les gustaría subir una vez ustedes, comenten. Si les gustaría subirse una vez en este juego. Ya, ahorita ya van a subir. Mírate. 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 Mírate arriba y después bajar. Mírate. Mírate. Mírate abuela o la fundación de los turistas en camino. Mírate. Mírate. Mírate de ella. Mírate arriba, arriba. Mírate. 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 Y aquí está, miren. Ese otro juego también, ese que da miedo también. Miren este juego, amigos, la verdad no sé cómo se llama eso. Yo creo que así da miedo subir arriba también. Miren este juego. Miren este juego. Aquí vamos a ver aquí un poco en la playa. Miren, estos son los graffitis que han hecho, miren. Ciclón. Estos son los graffitis que han pintado la gente aquí. Aquí estamos en la playa, aquí en la playa en Cone Island. Miren. Este está bonito. Ahí está el Mickey Mouse y la Mimi. Miren. 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 Aquí es lunes. Aquí está, miren. Las gaviotas. Muchas gaviotas que hay aquí. Miren. 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 Estos sí están bonitos. Estos sí están bonitos. Miren. Estos sí están bonitos. Miren. Agarrón. Miren. 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 Sí. ¡Suscríbete! 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 Aquí entrando aquí otra vez a ver los juegos Aquí están los juegos Juegos de niños, estos son para niños de 3, 5 años Aquí son más para los pequeñitos Aquí miren, estos son para los pequeñitos Estos son los caballitos Y este miren, avioncito o naves o no sé qué color Y estos son los caballitos Aquí están los caballitos Aquí están los caballitos Ahí están los caballitos Aquí están los caballitos Este es el fuego de los niños Aquí están los caballitos Y estos son como dragones o no sé qué Aquí son a los niños unos dragones, miren, de hecho estoy dando vueltas a los dragones, o quien sabe, yo veo que son dragones, pero no se que son. Gracias. Bueno, aquí estamos, esta vez en otra entrada de juegos. Ya estamos, vamos a estar muchas vidas. Vamos a ver, vamos a entrar. Estamos. Gracias. 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 Este es un peluche para ganarlo y tenerlo en su cama uno como compañera. Másar. Vamos a ver. Sincronización. Y. El es un peluche para ganarlo. Están las altitudes. Tres que van a la mesa. Una vez que va a ganar el Servinio de Barça de California. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!